Un presunto contrabandista fue detenido por policías pedestres en la avenida Juárez cuando transportaba en una bicicleta ropa que internó de manera ilegal al país. El hecho ocurrió la tarde del miércoles a la altura de la calle Isauro Carrión y avenida Juárez en donde los oficiales detectaron a un hombre que llevaba una bicicleta con tres bolsas de plástico y al verlos adoptó una actitud sospechosa. En una revisión encontraron 119 pantalones de distintas marcas de los cuales no pudo explicar su procedencia señalando que le habían pagado para que él cruzara el puente internacional Santa Fe con la mercancía. Juan Antonio Torrijos Barrón, de 45 años, quedó arrestado acusado de delitos equiparables al contrabando en las instalaciones de la PGR. Diario TV informa. ¡Gracias!